A mí me encanta tirarme bomba en la piscina. ¿A ti qué te gusta, tirarte de cabeza o de nariz? Mira, esto me va a servir para ponerme serio y recordaros una cosa muy importante. Si a mí hace dos años, no, a mí hace un año me pasó algo que me pudo costar la vida, ¿eh? Estaba jugando además con mis sobrinos y aquello de hacer el tonto en la piscina saltando, 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 te cae el agua, no ves, no ves, no ves, no ves, y me comí el borde de la piscina. Me abrí la nariz entera, pero pudo ser peor. Imaginaos lo que significa jugar en la piscina. Se puede, mira, estamos viendo ese momento, fueron siete puntos de sutura, estaba pasando yo las vacaciones en Chiclana con la familia, y esto me sirve, aunque sea invierno y nos metáis en la piscina, para recordar que hay que tener mucho cuidado con los juegos en la piscina, en el borde y dentro de la piscina.